Oración a San José Bienaventurado San José, acudimos a ti con el afecto de nuestro corazón y el impulso de nuestra fe para solicitar tu bendición y amorosa protección. Por el amor de Padre con que abrazaste al niño Jesús y el calor de esposo fiel y trabajador, te suplicamos que vuelvas tu mirada sobre nosotros y con tu ternura atiendas nuestras necesidades. Custodio de la Divina Familia, Aleja de nosotros el flagelo de nuestros errores y vicios. Aleja todo aquello que no sea expresión de bondad. Así como libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, defiendas nuestras familias de cualquier adversidad. Enséñanos a ser respetuosos, trabajadores y leales como tú. Que la oración nos haga prudentes y sabios ante los desafíos de la vida. Bendice nuestras familias. Protege nuestro diario caminar para que a ejemplo tuyo y sostenidos de tu mano podamos vivir santamente en el servicio a los demás y así alcanzar la vida eterna. Amén. Estaba José sentado tallando una cruz a la vida en el servicio a los demás. Amén. 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 Gracias.